La Secretaría de Turismo del Gobierno de México elaboró tres escenarios posibles para prever el comportamiento del sector durante todo el presente año, tanto en el turismo internacional de acuerdo a la evolución del semáforo epidemiológico. En cuanto a los turistas internacionales, con el semáforo epidemiológico en verde, la llegada sería de 20.112.000 turistas, lo que significaría una disminución del 55.3% comparado con el año pasado. Asimismo, el ingreso de divisas registraría 8.172 millones de dólares, 66.7% menos que en el 2019. Y el saldo de la balanza turística, lo que gastan en México los turistas internacionales contra lo que gastan los mexicanos en el extranjero, se ubicaría con un saldo positivo de 5.260 millones de dólares, representando una baja de 74.2% con respecto a lo registrado en el 2019. En el escenario amarillo, la llegada de turistas internacionales sería de 19.774.000 con una disminución de 56.1% comparado con el año previo. El ingreso de divisas se situaría en 8.099 millones de dólares, 67% menos, y el saldo positivo de la balanza turística marcaría 5.219 millones de dólares, 64.5% menos que en el 2019. Con el semáforo naranja, la cantidad de turistas internacionales sería de 19.317.000 con una disminución de 57.1% con respecto al 2019. La captación de divisas alcanzaría los 8.000 millones de dólares, significando una baja del 67.4%. A su vez, el saldo positivo de la balanza turística registraría 5.160 millones de dólares, 64.9% inferior a lo arrojado el año pasado. Gracias. 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 Gracias.